Se da la circunstancia de que los cuatro intervinientes asistentes por primera vez a esta fiesta de la Rosa ocupando estas responsabilidades orgánicas, lo que da un carácter especial a esta cita. Va a ser sin duda alguna la fiesta de la Rosa del nuevo PSE, la fiesta de la Rosa del nuevo tiempo que se ha abierto en el socialismo, en el conjunto de España y en el conjunto de Euskadi. Un nuevo tiempo marcado por nuevos liderazgos, pero sobre todo nuevas formas y maneras de hacer la política. Un nuevo tiempo que está teniendo reflejo en nuestra acción institucional, donde gobernamos y donde estamos en la oposición. Y un nuevo tiempo que estamos seguros que va a tener traducción en las diferentes citas electorales. Lo hemos visto en Andalucía con la victoria de Susana Díez, lo estamos viendo en las previsiones de los diferentes sondeos que se están publicando. Claramente hay un cambio de tendencia en el conjunto de España. Y lo veremos, no tengo ninguna duda, en las próximas elecciones municipales y forales. Unas elecciones muy importantes que los socialistas afrontamos con mucha ilusión y cuyos detalles le dará cuenta a continuación Begoña. Muchas gracias. Bien, como decía Miguel Ángel, estamos ante unas elecciones municipales y forales a las que los socialistas vascos le vamos a dar nuestra máxima prioridad. Porque para los socialistas los ayuntamientos son la institución donde la política se desarrolla con sus mejores virtudes. Cercanía a los problemas, empatía con los ciudadanos y ciudadanas, inmediatez en la respuesta y soluciones prácticas. Es decir, desde los ayuntamientos los socialistas hacemos política tal y como nos están exigiendo los nuevos tiempos, tal y como nos está exigiendo hoy la sociedad, de manera cercana, abierta, transparente y participativa. Además, en la situación actual los ayuntamientos son la primera barrera que podemos poner a las políticas que están imponiéndonos la derecha. Desde los ayuntamientos se pueden hacer políticas para crear buenos empleos, frente a la precariedad a la que nos está llevando la reforma laboral del Partido Popular. Se pueden desarrollar políticas y servicios sociales que impidan que nadie se quede abandonado en la cuneta de la marginación, la exclusión y la pobreza, tal y como está pasando en este país y lo recoge el último informe de FOASA. Y se puede, desde luego, practicar una política limpia, alejada de los negocios y de las corrupciones, como vemos, en demasiadas partes. Ese es el objetivo de los socialistas. Y no lo hacemos solo como una promesa de futuro, sino con el aval de que así lo están haciendo todos nuestros alcaldes, concejales y concejalas en Euskadi. Unas elecciones en las que un millón setecientas mil ciudadanos y ciudadanas vascas están llamados a elegir a sus representantes en las tres juntas generales, en los doscientos cincuenta y un ayuntamientos y en las seis entidades locales menores de nuestro país. En total, el próximo 24 de mayo se decide el nombramiento de dos mil seiscientos treinta y tres concejales y concejalas y ciento cincuenta y tres junteros y junteras en Euskadi. Y los socialistas presentamos listas en un total de ciento noventa y cuatro municipios, ochenta y cuatro municipios en Vizcaya, sesenta y nueve en Guipúzcoa y cuarenta y uno en Álava. Unas listas paritarias, rejuvenecidas y en las que se ha hecho un importante esfuerzo por presentar caras nuevas, en sintonía, como decía anteriormente nuestro secretario de Organización, Miguel Ángel, con este nuevo tiempo abierto en el Partido Socialista de Euskadi. Solo les daré un dato. En Vizcaya el porcentaje de renovación es del ochenta y cinco por ciento. En la presentación de estas listas hemos dado prioridad a las grandes poblaciones. De hecho, el porcentaje de población de los municipios en los que nos presentamos supone un noventa y ocho coma siete por ciento del total de Euskadi. Es decir, nos presentamos para gobernar a la práctica totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y lo hacemos con el naval que nos da la gestión que hemos demostrado en instituciones que ya gobernamos. Gobernamos Portugalete, Baracaldo, Ermua, Eibar, Irún, Zumárraga o Iruña de Oca. Los socialistas vascos gobernamos hoy para más de doscientos sesenta y cinco mil ciudadanos y ciudadanas en Euskadi. Y allí, donde lo hacemos, hemos demostrado que hay otra forma de gestionar los recursos públicos, que hay otra forma de dirigir las instituciones y atender los problemas que tenemos en nuestro entorno o en nuestro alrededor. Porque, como decía antes, donde ha gobernado un socialista en estos años de crisis, se han reforzado los servicios públicos, se ha hecho del empleo una prioridad, se ha aumentado la protección social para que nadie quedara abandonado a su suerte y se ha luchado de forma efectiva contra los desahucios, a través de alertas tempranas o protocolos de actuación pioneros. Nadie que ha llamado a la puerta de nuestros ayuntamientos por riesgo de un desahucio ha sido desatendido. En definitiva, hemos practicado otra forma de gobernar que ha demostrado que ha dado buenos resultados. Precisamente hace unos días conocíamos el estudio del CSIP, según el cual tres de los diez municipios de España que mejor han mantenido el bienestar socioeconómico de su población durante estos años de crisis, han estado y están gobernados por socialistas vascos. Baracaldo, Eibar y Portugalete. Creo que esta es la mejor muestra de seriedad, de responsabilidad y de garantías que ofrece el proyecto socialista, y con el que estamos seguro que vamos a conseguir revalidar y aumentar el apoyo ciudadano. El lema que hemos escogido para la fiesta de la rosa es gobernar para la mayoría. Es el lema de los socialistas para esta precampaña electoral y que marca la actitud con la que afrontamos esta nueva cita electoral. Somos el partido que gobierna para la mayoría, el único que piensa en el conjunto de la ciudadanía y no solo en los nuestros. Los únicos que atendemos los problemas reales de la gente y no los de nuestro partido. Y es que esto no lo hace ni el Partido Nacionalista Vasco, porque por su actitud indolente a la hora de desarrollar políticas en materia de empleo, de impulso a la economía productiva, y que aquí en Vizcaya ha demostrado una forma de gobernar soberbia y autoritaria, pensando más en unos pocos, pensando más en sus amigos y no en el conjunto de la ciudadanía vizcaína. Y tampoco lo hace Bildu, que en estos cuatro años al frente de la Diputación de Guipúzcoa, ha sumido a este territorio en el caos más absoluto, incapaz de sacar una sola iniciativa sin generar conflicto, bronca y sin provocar la bronca política. Y que, además, ha resucitado entre la ciudadanía guipuzcoana lo peor de la confrontación identitaria entre los vascos y las vascas que creíamos ya superados. Y solo el voto del Partido Socialista puede garantizar que EH Bildu no gobierne Guipúzcoa para seguir llevándola al abismo. Desde luego, no lo puede decir lo mismo el Partido Nacionalista Vasco, por mucho que se empeñe ahora en repetirlo. Porque ya hace cuatro años facilitó el Gobierno agaritano para hacerse cargo de la Diputación Foral, y estamos seguros que, si puede, volverá a hacerlo. Y no lo hace tampoco el Partido Popular, el Partido de los Recortes y de la Corrupción Sistemática, que ha hecho del rechazo al diferente, del rechazo al inmigrante, de la mentira sobre las ayudas sociales su única baza electoral. Y que hoy se presenta ante la ciudadanía alavesa con un programa vacío de propuestas y lleno de datos falsos y argumentos demagógicos. Y, desde luego, no lo harán esas nuevas fuerzas que, con diferentes nombres, están floreciendo hoy a nuestro alrededor. Sin programa, sin portavoces identificables, que renuncian incluso a presentar candidato a diputado general una muestra más de su desorientación. Y que usan estas elecciones como mera plataforma de propaganda para sus líderes nacionales. Frente a todos ellos, el Partido Socialista nos presentamos con nuestras siglas. Nos presentamos con nuestra ideología de izquierda, que no la ocultamos como hacen otros, y con nuestras candidatas y candidatos. Candidatas y candidatos conocidos y avalados por nuestra gestión en los ayuntamientos y por el papel que hemos desarrollado en la oposición, que siempre ha buscado el interés general y poner a los gobiernos al servicio de quien más lo necesitaba. Frente a todos ellos, somos nosotros los únicos que pensamos en el conjunto de la ciudadanía vasca. Los únicos que damos a estas elecciones la importancia que tienen y merecen. Porque son los ayuntamientos las instituciones más próximas a la ciudadanía la primera puerta a la que la gente toca cuando tiene un problema. Y creemos que debemos ser capaces desde ellas, y es donde ellas, donde debemos impulsar las políticas decisivas para hacer frente a la crisis y luchar contra las desigualdades crecientes en nuestro país. Somos los socialistas la única opción de cambio seguro y responsable, un cambio que debe de empezar en los ayuntamientos y se debe de trasladar al resto de las instituciones. Por eso salimos a ganar las elecciones. Y no nos presentamos pensando en pactos ni acuerdos, sino en liderar mayorías ciudadanas para dar un giro radical a las políticas que, lejos de resolver problemas, nos están llevando a una sociedad cada vez más desigual. Y acabo con esto y damos paso a las preguntas que ustedes nos quieran hacer o formular. ¿El número de 194 municipios es el mismo que hace cuatro años, más o menos? Bueno, sensiblemente inferior al de hace cuatro años. Hace cuatro años, si no me equivoco, y busco la chuleta porque de memoria no lo sé, creo que esta nos presentamos alrededor de 210 municipios, más o menos. Como les decía, hemos dado prioridad a los núcleos urbanos y esto corresponde al 98,7 % de la población del País Vasco. Bueno, primero decirles que creo que tienen un laxus de... de memoria, ¿no? El Partido Socialista, en el 2013, cuando firmó un acuerdo de país con el Partido Nacionalista Vasco, que, entre otros extremos, hablábamos de reforzar las políticas públicas, hablábamos de la generación de empleo y hablábamos de la pendiente reforma institucional en el País Vasco. Ahí se contenía, precisamente, el impulso a la reforma de la LTH y el impulso también a la ley municipal. Y lo que estamos haciendo los socialistas en estos momentos, ante la desgana que vemos en el Partido Nacionalista Vasco, y así se refirió nuestra secretaria general en el debate de política general, en el 2014, se lo recordó al Endacari, al señor Urcullo, que si no se daban pasos para poner esta reforma en marcha, seríamos los socialistas las que llevaríamos esta reforma. Nos podíamos haber quedado, simplemente, en el lamento o podíamos tener una actitud proactiva ante algo que consideramos que es fundamental para la ciudadanía vasca. Somos un país pequeño, de 2,200.000 habitantes, que tiene un complejo marco institucional y que nosotros queremos reformar para hacer un país más moderno, más equilibrado, más eficaz y que ponga en el centro de las políticas a los ciudadanos para que los ciudadanos sean iguales, independientemente de la parte del territorio en la que vivan. Entonces, no entiendo estas críticas. Probablemente se debe al nerviosismo electoral de algunas formaciones políticas o a la desgana por cometer una reforma tan importante para la modernización del país. Espero que, una vez que pasen este escenario electoral, las cosas vuelvan a su sitio y se comprometan, precisamente, con la modernización del país. ¡Gracias!